¡Aplausos! Quiero en nombre de todos los asistentes y en el día propio agradecer a los ganaderos de Rialmo por unir al sector en un llamamiento a la unidad por nuestros derechos y por nuestras libertades. ¡Gancha! ¡Aplausos! Compañeros, amigos, estamos hoy aquí consecuencia de las ocurrencias de la ministra Teresa Rivera y de...